Soy Julio Larañaza, Martínez Aguirre y soy miembro de Aguirre Lendacari Center. Nosotros somos un centro que trabajamos en la innovación social, somos un centro adscrito a la Universidad Pública Vasca y estamos especializados en entender cómo podemos abordar los retos complejos que tenemos hoy en día como sociedades. ¿Qué es lo que nos centramos en el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad? Entonces, estamos en conversación con diferentes agentes que están participando en el proyecto, desde la administración pública a las entidades que participan, la gente que está trabajando desde plena inclusión, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, los conectores comunitarios. Es decir, nosotros lo que tratamos de plantear es hasta qué punto pensamos que un cambio, en este caso, en el marco de la desinstitucionalización, es posible como sociedad y las responsabilidades que tenemos, cómo están operando ahí y en tratar de entender qué tipo de percepciones existen hacia estas dos preguntas, hacia si es posible o no el cambio y hacia cómo nos repartimos las responsabilidades y en entender qué tipo de percepciones pueden existir en la comunidad, en las entidades, en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, en sus familias y el tratar de entender cómo estamos dando respuesta o no a cada una de estas voces o percepciones. Entonces, nuestro trabajo desde un marco de la evolución evolutiva no es tanto entender el impacto que estamos teniendo, el resultado, que también, sino en aprender, como decía antes, en aprender a abordar y dar respuesta, en este caso, a un reto complejo, que sería la desinstitucionalización. Y ahí nosotros estamos, sobre todo, especializados en este trabajo con la comunidad porque entendemos que hacer el tránsito de una situación de residencia a una vivienda no es suficiente para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad y del desarrollo. Entonces, qué tipo de capas más tenemos que añadir y ahí generar una conversación en colectivo con la sociedad, con los diferentes agentes, para que este proceso de cambio se pueda llegar y podamos entender qué tipo de marcos y qué tipo de infraestructuras necesitamos para seguir caminando en este proceso que entendemos que es un reto complejo. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, nosotros, desde un enfoque de la innovación social, la medición de este proceso lo hacemos a través de, sobre todo, cuatro elementos. Por una parte, hacemos un mapeo de qué tipo de agentes y qué tipo de iniciativas están trabajando en el ecosistema y cómo están conectados entre ellos. Cómo estamos conectados con la administración pública, con las entidades, con los familiares, qué tipo de iniciativas estamos desarrollando cada uno de nosotros y de qué manera esto está conectado. Por otra parte, le añadimos una capa de escucha, como decía, entender qué tipo de percepciones existen hacia el cambio y ver si estas son contradictorias y de qué manera y toda esta información la llevamos a sesiones de interpretación colectiva. Es decir, nosotros planteamos una hipótesis, por poner un ejemplo, una hipótesis puede ser que en una localidad concreta existen diferentes agentes y hay bastantes iniciativas, pero no están interconectadas entre ellas. Y es una percepción que puede existir en la comunidad. Entonces, este tema, a través del proceso de escucha y del proceso de mapeo, planteamos esta hipótesis y la planteamos en sesiones de contraste en colectivo. En una sesión diversa, en la que esté la administración pública, en la que esté la sociedad civil, en la que estén los familiares de las personas con desarrollo, que estén las propias personas que están haciendo este tránsito a la vivienda y planteamos las percepciones y las hipótesis que pensamos que son importantes. Y a partir de generar esta conversación entre agentes diversos, es de alguna manera cómo podemos adaptar la intervención que está planteando el proyecto Mi Casa Una Vida en Comunidad y entender también cómo el proyecto Mi Casa Una Vida en Comunidad está integrándose en un ecosistema de agentes iniciativas que ya existía de antes. Porque las entidades, porque Plena, porque la administración pública ya estaban trabajando en diferentes acciones. Entonces, entender qué nuevo y qué valor nuevo estamos añadiendo a través de este proceso y cómo podemos generar un sistema de gobernanza y de conectarnos con nosotros y ahí entraríamos en una nueva etapa que es la co-creación. Es decir, entender dónde están los gaps, los vacíos, cómo estamos o no dando respuesta a las percepciones que tiene la comunidad hacia su propia comunidad. Es decir, el ejemplo que ponía antes. Hay muchos agentes y muchas iniciativas y no estamos interconectados. O otra percepción puede ser que cada vez nuestra comunidad es más individualista y ya no tenemos relación con el vecino. O entonces, entender este tipo de percepciones, cómo le estamos dando respuesta y plantear procesos de co-creación abiertas en la que estemos dando respuesta como ecosistema a este tipo de cuestiones a diferente escala. Pues a nivel comunitario, a nivel de la administración pública, a nivel de regulación, a nivel del sector privado. Y bueno, entender esto como una cartera de experimentación, no solo del proyecto en mi casa, una vida en comunidad, sino del propio ecosistema. Nosotros entendemos que un proceso de desinstitucionalización es un entrenamiento y hay un sistema operativo que está rigiéndose a diferentes niveles en la administración pública, en las entidades, en las familias y que tiene que ver con una historia y con una inercia. Entonces entendemos que para cambiar una cultura, nosotros al final planteamos estos cambios sociales a nivel cultural, entendemos que no es suficiente hacer X iniciativa por mucho valor que tenga esta iniciativa. Entonces entendemos que hacer el tránsito de una residencia a una vida en un piso, en una comunidad X, no es suficiente para cambiar esta cultura que tiene que ver con la institucionalización de los cuidados de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces la pregunta que nosotros hacemos o planteamos, en este caso, a la comunidad y a los ecosistemas es qué más necesitamos para que estos procesos se puedan ir dando y qué tipo de colaboraciones necesitamos a diferentes niveles para que esto se pueda ir dando. Entonces la pregunta que planteamos también desde el proyecto Mi Casa, Una Vida en Comunidad, es aprender a ir desarrollando este tipo de procesos y entender como ecosistemas qué tipo de infraestructuras necesitamos para el abordaje de este reto complejo, de la cual no sabemos respuesta ni ALC, ni Plena Inclusión y nadie, si no, no estaríamos embarcados en este proyecto. Y aquí pensamos que es muy interesante un rol que se está testando en este proyecto que tiene que ver con el conector comunitario. Esta figura se está testando en el proceso del proyecto y es una figura que, bueno, en un principio no se entendía muy bien cuál era su rol, cuáles debían ser sus funciones, para qué servía, porque era innovador y poco a poco estamos viendo que el rol se va sentando y que de alguna manera también la propia comunidad en la que estos y estos conectores comunitarios están desarrollando su trabajo profesional se está viendo como imprescindible, justamente para lo que estábamos comentando, para entender como comunidades cómo podemos desinstitucionalizar estos cuidados. Aunque todavía estamos en la recogida de datos y no tenemos los resultados finales, vemos que este proceso sí que está siendo muy importante para la autonomía, para la toma de decisiones, para también que los cuidados sean cada vez más desinstitucionalizados para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y vemos también que está siendo un proceso muy interesante para las propias comunidades, porque al final a través de esta figura del conector comunitario se están planteando diferentes cuestiones y estos conectores lo que están planteando es qué es importante para la comunidad y ahí también se está haciendo un trabajo muy interesante que tiene que ver con la participación en la comunidad, porque entendemos que para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan incluirse en la comunidad tiene que haber una comunidad inclusiva también que los acoja. Entonces, si únicamente vamos con la pregunta de cómo podemos hacer que estas personas sean acogidas en la comunidad pero nos centramos únicamente a lo nuestro, esos procesos de participación van a tener un recorrido limitado. Sin embargo, hay situaciones en las que el trabajo del conector comunitario está también tratando de ver cómo diferentes agentes estamos dando respuesta a cosas que nos interesan y cosas que podemos de alguna manera tener un diálogo y tener sistemas de colaboración. ¿Qué tenemos que ver, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con las personas mayores o las personas que son padres o las personas que, es decir, tratar de ver cuáles son los retos que tenemos respecto a un sistema de cuidados público como sociedades y tratar de buscar esas interconexiones entre los diferentes. Y cómo podemos de alguna manera aprovechar las sinergias que cada uno trae a una mesa abierta y colectiva.